Mujer Mujer que tienes tu encanto, lo dulce, lo bello que es el amor Como yo te quiero tanto, busco en un pedazo de tu corazón Para así llenar mi vida de lo que un día siempre anhelé Cerrar en mí esta herida, llevarte el disperso como lo soñé Dame tu vida, dame el querer Joven mujer, cierre esta herida Dame lo hermoso que es el amor, llena de gozo mi corazón Dame tu vida, dame el querer Joven mujer, cierre esta herida Dame lo hermoso que es el amor, llena de gozo mi corazón Tengo una flor que es preferida en el más hermoso jardín del amor En ella he puesto mi vida, puse lo más grande que es mi corazón Porque si yo dejo de adorarla, prefiero mil veces que venga al morir Tengo una flor que es preferida en el más hermoso jardín del amor En ella he puesto mi corazón, puse lo más grande que es mi corazón Porque si yo dejo de amarla, pierdo la esperanza para que vivir Es que si yo dejo de adorarla, prefiero mil veces que venga al morir Dame tu vida, dame el querer Joven mujer, cierre esta herida Dame lo hermoso que es el amor, llena de gozo mi corazón Con lo más bello de tu amor, siempre has cautivado el corazón mío Como una gota de rocío, en el más hermoso calice una flor Quien pudiera con amor, darte del gran cielo una bella estrellita Y llévate al cielo Luisita, posarte en un lado de Dios mi señor Con lo más bello de tu amor, siempre has cautivado el corazón mío Como una gota de rocío, en el más hermoso calice una flor Quien pudiera con amor, darte del gran cielo una bella estrellita Y llévate al cielo Luisita, posarte en un lado de Dios mi señor Dame tu vida, dame el querer Joven mujer, cierre esta herida Dame lo hermoso que es el amor, llena de gozo mi corazón Dame lo hermoso que es el amor, llena de gozo mi corazón Dame lo hermoso que es el amor, llena de gozo mi corazón